Música Creo que esta Biblia va a ser una gran ayuda para iglesias y cristianos a lo largo del mundo hispano mientras redescubren la verdad. Y la razón por la que creo que esta Biblia está equipada de una manera única para servir a la iglesia es porque esta Biblia, a diferencia de muchas otras, no es el resultado del comentario de una sola persona. Esta Biblia es el resultado del comentario de algunos de los mejores estudiosos bíblicos del mundo. Yo creo que esta Biblia refleja muy bien el compromiso que el doctor R.S. Sproul tuvo toda su vida de que los laicos tuvieran herramientas para desarrollar una fe que tenga consecuencias en todos los ámbitos de su vida. Cuando yo pienso en la Biblia de estudio de la Reforma pienso en un verdadero banquete que es necesario que nuestros pastores, que el creyente en particular, que el maestro de escuela dominical, que el estudiante de teología pueda recibir para poder tener en sus manos un material actualizado, un material que tenga precisión, con más de un millón de palabras comprendidas entre notas, estudios teológicos, confesiones y credos históricos. ¿Y por qué no decirlo? La Biblia también cuenta con unos bellos mapas que yo no he visto en ninguna otra Biblia. Yo creo que una de las ventajas que tiene la Biblia de las Américas es el hecho de la literalidad de su traducción. Es una traducción de equivalencia formal. Eso quiere decir que ellos trataron de hacer una traducción lo más apegada posible al idioma original griego y hebreo y arameo en algunas partes del Antiguo Testamento. Pero también, por otra parte, ellos tomaron en cuenta que el lenguaje de la Biblia pueda ser comprendido para el lector contemporáneo. Tienes una gran cantidad de información sobre doctrinas cardinales. Tiene una gran cantidad de explicación acerca de cada uno de los versículos de la Biblia. Y luego tiene una serie de documentos históricos que enriquecen nuestra, no solamente nuestra historia, pero enriquecen nuestro entendimiento de lo que ha ocurrido, pero también enriquecen nuestro entendimiento porque esa gente que trabajó en confesiones de fe en el pasado fue gente que fue iluminada por Dios, que tuvieron un gran entendimiento. En la opinión de Sproul, el problema del incrédulo y del creyente es que él no ha conocido el carácter de Dios. Y yo estoy agradecido de la respuesta y de su entendimiento porque eso es como yo lo he visto. Hasta que el creyente no vea el carácter de Dios detrás de cada pasaje, en cada explicación que yo le doy al pasaje, él no va a ser transformado. Esta Biblia está llena, repleta de lo que es la revelación del carácter de Dios en sus explicaciones, así como en los artículos que han desarrollado. Yo creo que esa es la contribución número uno de esta Biblia para el cambio transformador en el creyente que se va a sentar en una iglesia o en el que va a llegar a creer. La Biblia